Hola, ¿cómo le va? Acá tenemos un nuevo ítem gratuito. Es una gorra que tiene el dibujo de un rayo. ¿La querés? Ingresa al juego llamado, Curiosity. El link te lo dejo abajo. Una vez dentro, lo único que hay que hacer es reclamar el gorro. Te acercas al maniquí, y presionas el botón que aparece, ya sea con el clic o con la tecla, E. Y listo, ya tenés el gorro en tu inventario. Chao.